... Buenas tardes, en nombre de la Asociación Cultural 17 lados... ...os damos la bienvenida... ...a la tercera edición de Itinerarios Poéticos... ...este año dedicada a la figura de Miguel de Cervantes... ...y que nos reúne aquí en este precioso rincón... ...del pueblo donde nunca antes hubo flores y plantas... ...tan bien cuidadas y mejor regadas... ...y próximamente creo que vamos a tener riego por goteo. Este año como asociación cumplimos 25 años... ...que han pasado volando... ...y en los cuales hemos disfrutado con muchos de vosotros... ...de grandes momentos de teatro, de cine, de poesía, de música... ...y de buen comer, que también es cultura. Ese concurso de Arroyalubias que celebramos en la Plaza Vieja... ...un húmedo febrero de hace ya algunos años... ...se estudia en los libros de antropología... ...de los mejores colegios mayores. Próximamente tendremos el de Pebre, ya cuando vaya llegando el invierno... ...que está a la espera de unas gestiones de propiedad intelectual. Empezamos, como no, con unos sinceros agradecimientos... ...a quienes han ayudado de una u otra manera a que estemos esta tarde aquí... ...al Ayuntamiento de Avarán, especialmente al equipo de la Concejalía de Servicios... ...que ha trabajado en la puesta a punto de esta calle... ...y al fenomenal equipo de la Concejalía de Cultura... ...por tener presente a nuestra asociación una vez más... ...en la organización de las jornadas en torno al Día del Libro. Por supuesto, a los trabajadores del CIMA... ...por su siempre efectiva profesional, colaboración y ayuda en todo momento. Y, claro, por encima de todo, os agradecemos a vosotros, los vecinos de este barrio... ...la calurosa acogida, predisposición y colaboración... ...para que esta actividad salga adelante. Muchas gracias. Podríamos decir que el objetivo inicial de estos itinerarios poéticos... ...es disfrutar de la obra literaria de un escritor en particular en nuestras calles. Estas calles donde vivimos, desde las cuales entramos y salimos de nuestra casa... ...tan importantes en nuestra cultura. Calles que son sinónimo de infancia y adolescencia añorada... ...de vida y de muerte, de alegrías y de penas, de certeza y de incertidumbre. Y, en definitiva, testimonio vivo del pasado, presente y futuro... ...de las almas que las pisan en el devenir de los tiempos. Nosotros venimos y vamos, los pueblos, los barrios, las calles... ...permanecen. Esto no es otra cosa que una actividad familiar y sencilla. Y esta tarde, queridos vecinos y amigos, se trata de relajarse... ...de dejarse mecer por este fresco ambiente primaveral que nos envuelve... ...y de poner en marcha nuestra imaginación. Nuestro escritor de hoy es más que patrimonio de la humanidad... ...y no necesita de muchas presentaciones. Permitidme, no obstante, que me atreva a contaros un breve resumen... ...de su vida y obra. A ver si puedo aquí entre una cosa y otra. Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, príncipe de los ingenios... ...nació en pleno siglo de oro español en 1547 en Alcalá de Henares. Hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Y a lo largo de su vida tuvo muchas profesiones, desde soldado... ...hasta recaudador de impuestos. Fue novelista, poeta y dramaturgo. Sus contribuciones a la literatura española son invaluables... ...pero es que su vida fue igual o más extraordinaria. Como todos sabemos, fue el autor del ingenioso Hidalgo... ...Don Quijote de la Mancha, el Quijote... ...que lo llevó a ser mundialmente conocido... ...y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna... ...así como una de las mejores obras de la literatura universal... ...cuya cantidad de ediciones y traducciones... ...sólo es superada por la Biblia. Es del todo imposible pretender aquí, en este momento... ...siquiera gozar la obra y vida de este hombre. Pero sí creo interesante y ameno repasar... ...algunos aspectos interesantes del personaje... ...pues nuestros Cervantes, como su Alonso Quijano... ...fue todo un personaje. Siendo joven, comienza su afición al teatro y a la poesía... ...y se forma como humanista con el catedrático Juan López de Hoyos. Con 22 años, parte a Italia... ...no se sabe con certeza si debido a que lo mandan prender... ...por un duelo que tuvo con un maestro de obras... ...pero la cuestión es que llega a Roma... ...donde empieza a impregnarse de poemas, caballerescos... ...e ideas neoplatónicas... ...imbuyéndose del estilo y del arte de Italia... ...guardando toda su vida un gran recuerdo de aquellos estados... ...que conocía al dedillo. Y es entonces cuando, ni corto ni perezoso... ...embarca en una galera el 7 de octubre del 71 del siglo XVI... ...participando con la Armada Cristiana... ...en la batalla de Lepanto contra los turcos... ...descrita por Cervantes en sus novelas ejemplares... ...como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados... ...los presentes... ...ni esperan ver los venideros... ...batalla que fue decisiva para el devenir de la historia. De ahí procede el apodo de Manco de Lepanto... ...dado que se anquilosó la mano izquierda... ...al perder el movimiento... ...cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio... ...pero no tuvo que ser la cosa muy grave... ...cuando a los pocos meses retomó su vida militar. Recorrió las principales ciudades de Italia... ...y permaneció finalmente dos años en Nápoles. Fue regresando de Nápoles... ...cuando una flotilla turca lo hizo preso... ...a él y a su hermano Rodrigo. Fueron capturados a la altura de la Costa Brava... ...y llevados a Argel a una prisión. El hecho de haberse encontrado en su poder... ...las cartas de recomendación... ...que llevaba de don Juan de Austria... ...pues les hizo pensar a los captores... ...que era una persona muy importante... ...y que podrían conseguir un buen rescate. Así que pidieron 500 escudos de oro... ...por su libertad... ...que en aquellos tiempos era una barbaridad. Durante los casos cinco años que estuvo encarcelado... ...trató de escapar en cuatro ocasiones... ...organizando él mismo los cuatro intentos. Y siempre para evitar represalias... ...en sus compañeros de cautiverio... ...se hizo responsable de todo ante sus enemigos... ...y prefirió la tortura a la delación... ...lo cual le honra. Todos sus intentos de fuga fracasaron... ...y en uno de ellos fue condenado a recibir 2.000 palos... ...sentencia que no se cumplió... ...porque muchos fueron los que intercedieron por él. Su madre consiguió reunir cierta cantidad de dinero... ...con la esperanza de poder rescatar a sus dos hijos... ...pero al final la cantidad no era suficiente para los dos... ...y Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano... ...quien regresó a España. Ya más tarde... ...algunas órdenes religiosas que trataban de liberar cautivos... ...incluso intercambiándose por ellos si era necesario... ...pagaron los 500 escudos... ...bueno, reunieron los 500 escudos que pedían los captores... ...y Cervantes por fin es liberado y regresa a España. ...eh... ...tuvo relaciones amorosas con la mujer de un tabernero... ...de esta aventura nació una hija que cuando quedó huérfana... ...fue acogida por la hermana de Cervantes... ...este la reconoció como Isabel de Saavedra un año después... ...cuando ella tenía 16 años... ...pero padre e hija no mantuvieron una buena relación. Más tarde contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios... ...un matrimonio que no resultó y que no llegó a tener hijos. En sus últimos años trabajó como comisario de provisiones... ...de la Armada Invencible... ...llegando a estar envuelto en una orden de embargo... ...de bienes de la Iglesia... ...lo que le llevó al Orzobispado de Sevilla... ...a dictar sentencia de excomunión contra él. Luego será recaudador de impuestos atrasados... ...impuestos atrasados, empleo que como podéis imaginar... ...le acarreará numerosos problemas y disputas... ...puesto que era el encargado de ir casa por casa... ...recaudando impuestos. Es encarcelado de nuevo tras la quiebra del banco... ...donde depositaba la recaudación. Supuestamente, supuestamente, Cervantes se habría apropiado... ...de dinero público y sería descubierto... ...tras ser encontradas varias irregularidades... ...en las cuentas que llevaba, supuestamente. Y es en esta cárcel donde engendra... ...Don Quijote de la Mancha, según el prólogo de la obra. No se sabe bien si con este término quiso decir... ...con engendrar que comenzó a escribirlo... ...mientras estaba preso... ...o simplemente que se le ocurrió la idea estando en la cárcel. Y aún tuvo tiempo... ...de visitar la cárcel de Córdoba en otra ocasión... ...aunque fue de forma muy breve. Tras todo este periplo... ...comienza de ver a su obra literaria. Arriesgó con algunas innovaciones... ...como reducir las comedias a tres actos... ...o utilizar personajes alegóricos. Y tuvo cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega... ...con una fórmula más moderna. Cervantes le tomó cierta manía a Lope de Vega... ...pero después asumió a regañadientes la nueva fórmula... ...y la usó en sus publicaciones. Como dramaturgo, sobresalió en un género, el entremés... ...así como en las comedias. Y ya fue en 1605, al principio del siglo XVII... ...cuando publicó su principal obra... ...El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...creando el género literario de la novela moderna... ...llamada también la novela polifónica... ...porque el artista podía saltar de lo épico... ...a lo lírico, a lo trágico, a lo cómico... ...sin manía alguna a su antojo. Tardó diez años en escribir la segunda parte... ...El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha... ...y obviamente ambas obras, como sabemos... ...reganan un puesto a este autor... ...en la historia universal de la literatura. Como anécdota, un año antes aparece publicada... ...un año antes de la segunda parte... ...aparece publicada una apócrifa continuación... ...de Alonso Fernández de Avellaneda... ...novela que hay autores, hay investigadores... ...más que autores, que suponen que pudo ser escrita... ...por el círculo de amigos de López de Vega. Entre esas dos partes del Quijote... ...aparecen las novelas ejemplares... ...un conjunto de doce narraciones breves... ...compuestas algunas de ellas muchos años antes. Es fuente, todas ellas, de él mismo, propia y original. Y en ellas se exploran distintas fórmulas narrativas... ...como la sátira lucianesca, la novela picaresca... ...la miscelánea, la novela bizantina... ...e incluso la novela policíaca. Siempre se afanó en ser poeta... ...aunque llegó a dudar de su capacidad para tal menester. Y para terminar, unas anécdotas... ...que creo que son muy curiosas. Tiene cientos de anécdotas en su haber... ...pero así, las que más me han llamado la atención... ...podemos decir, por ejemplo, que Cervantes... ...nunca habla de su esposa en sus muchos textos autobiográficos. A pesar de ser él quien estrenó en la literatura española... ...el tema del divorcio. Entonces, imposible en un país católico... ...con el entremés, el juez de los divorcios. Cervantes tuvo como ilustres vecinos... ...entre otros a Lope de Vega, Quevedo y Góngora... ...que todos fueron coetáneos. Razón por la que este barrio madrileño... ...que antes fue el de Huertas... ...se conoce hoy como el barrio de las letras o las musas. Dicen que las puñaladas traperas... ...las ilusiones escritas envenenadas... ...los motes maliciosos, las envidias... ...o las reuniones literarias... ...a las que no se invitaban entre ellos... ...estaban a la orden del día. A pocos metros de Cervantes vivió el prolífico Lope de Vega. Ambos se profesaron una inicial admiración pública... ...citándose mutuamente en sus obras... ...pero siendo incluso 15 años más joven... ...Lope de Vega encontró el reconocimiento del público... ...en épocas mucho más tempranas que Cervantes. De hecho, era el más popular del barrio... ...y de los pocos que tenían su casa en propiedad... ...y no era riendo como la mayoría. Lope de Vega se granjeó un éxito notabilísimo... ...especialmente en el teatro, un género en el que Cervantes... ...en cambio, no encontró al gran público. Enemistados ya desde comienzos del siglo XVII... ...Lope llegó a asegurar sobre su faceta como poeta... ...que ninguno hay tan malo como Cervantes. Y a Cervantes le molestaba la pedantería lopesca... ...y lo consideraba un chulo prepotente. Aparte de mujeriego, se ve que el hombre pues tenía... Mejor relación tuvo Cervantes con Góngora, otro de sus vecinos. En este sentido, lo consideró un vivo raro ingenio sin segundo. Y los dos compartieron un momento dulce. Luis de Góngora veía cómo en la corte se debatía su obra Soledades... ...y Cervantes publicaba la segunda parte del Quijote. También compartieron como enemigo a Quevedo. Como consecuencia de la cojera que éste padecía... ...a raíz de un poema satírico... ...se extendió entre sus contrarios el sobrenombre de Patacoja. En el viaje de Parnaso, Cervantes lo satiriza y asegura que... ...a la llamada de los buenos poetas, mal podrá don Francisco de Quevedo venir... ...explicando que tiene el paso corto y no llegará en un siglo entero. En fin, plumas afiladas de tinta que también constataron... ...la enemistad de Lope con Calderón de la Barca y de Góngora con Quevedo. Desde el siglo XVIII está admitido que el lugar de nacimiento de Cervantes... ...fue Alcalá de Henares. El día exacto es menos seguro, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre... ...porque es la fecha en la que se celebra el arcángel San Miguel... ...y la tradición era recibir el nombre del santoral del día del nacimiento. Existe la creencia de que tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare... ...murieron el 23 de abril del 1616. Razón por la cual hoy en día se celebra el Día Internacional del Libro... ...en esa fecha que fue puesta por la UNESCO. Sin embargo, este dato no es del todo cierto. Cervantes en realidad murió un día antes, el 22 de abril... ...pero la fecha que aparece en los registros oficiales es la de su entierro... ...que ocurrió un día después. En cuanto a Shakespeare, el consenso general es que murió el 23 de abril del 1616... ...sin embargo, se debe tomar en consideración que en Gran Bretaña... ...aún estaba regida por el calendario juliano... ...con una diferencia de diez días con el calendario gregoriano... ...que ya se utilizaba en España y que seguimos utilizando hoy. Así, el 23 de abril en Inglaterra, en realidad hubiera sido el 3 de mayo de nuestro calendario. Lo que sí se sabe con exactitud es que Shakespeare leyó la primera parte del Quijote. Esto es un hecho. El apellido Saavedra lo comenzó a utilizar tras su cautiverio. Antes era simplemente Miguel de Cervantes. Y hay investigadores que dicen que viene de un dialecto árabe magrebí... ...y se pronuncia casi como en español, Saavedra... ...y significa brazo tullido o estropeado. Por lo que Cervantes en Argel pudo ser llamado Saavedra, a saber, manco. Es además un apellido que orienta en Argelia desde hace siglos. También hay otras hipótesis al respecto, es decir, nadie lo sabe con certeza. El Quijote es un libro que ha marcado a muchas personalidades. Orson Welles, por ejemplo, pasó temporadas en España intentando con gran interés... ...realizar una película titulada Don Quijote. La llegó a comenzar, pero no pudo completarla. Por lo que fue montada y finalizada por el director iconista Jesús Franco. El primer ministro israelí, David Ben Gurion, aprendió español... ...solamente para poder leer Don Quijote de la Mancha, en su idioma original. Al igual que el poeta, dramaturgo y novelista ruso, Alexander Pushkin. Hay un cráter en mercurio con su nombre, Cervantes. Y también una estrella alrededor de la cual orbitan los planetas Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho. Y para terminar, es conocida una anécdota de unos diplomáticos ingleses en la corte madrileña de aquellos tiempos. Manifestaron el deseo de conocer al autor de la historia de Don Quijote que tanto éxito había tenido en Inglaterra cuando se tradujo en 1612. Lo visitaron a su casa, fueron a su casa, y ya lo encontraron allí muy enfermo y desmejorado. Ellos sabían que estaba ya enfermo y desmejorado, pero lo que no sabían, y les sorprendió negativamente, fue que un hombre tan señalado viviera con tantas estrecheces económicas. Situación que debió resultar tan evidente como para mostrar su perplejidad en comentarios verbales y en cartas que escribieron desde Madrid. La extrañeza derivaba del hecho de que no tuviera un noble protector que le diera amparo en su enfermedad y vejez. Incluso les extrañó que no fuera el propio rey de España quien se preocupara de tan gran hombre. Y comentaron la diferencia con Inglaterra, donde habría gozado de una situación bien diferente, rodeado de honores y riquezas. Por último, la famosa frase «ladran Sancho luego cabalgamos», que se suele usar muy a menudo, pues todo el mundo da por supuesto que es del Quijote, pero no, se trata de un error, pues la frase no aparece en el libro de Cervantes ni una sola vez. Dicho todo esto, espero no haberos aburrido. Ahora sí, comenzamos con la actividad propiamente dicha. De nuevo y con nosotros nuestro estimable músico de cámara, al piano Samuel. Un aplauso para él. Y vamos a tener hoy con nosotros aquí, leyendo las prosas y versos de Cervantes, a Encarna y José Antonio, también Gema y Jimena, todos ellos en representación de los vecinos de este bello lugar. Luego Jonathan y Keila, bueno, realmente el orden no lo sé, pero estos son los que van a intervenir. Jonathan y Keila, miembros del Grupo de Teatro Juvenil y al que nos complace enormemente tener aquí hoy de nuevo. Y Juan Carlos y Elena, de 17 lados, motor de esta actividad e incansables compañeros de viaje. Para finalizar, nos tomaremos un merecido refrigerio a mayor gloria de la cultura mundial y del universo conocido y por conocer. Sin más, gracias a todos y empezamos. Toco algo, toco algo. Tanto, tanto. Gracias. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más de vaca que carnero salpicón las más noches, duelos de quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sallo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el Rocín como cogía la podadera. Frisaba la edad nuestro hidalgo de los cincuenta años. Era de complexión, recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocio, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino con esto, que vendió muchas anegas de tierras de sembradura para comprar libros de caballería y leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrínsecas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde muchas partes hallaban el escrito la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañar el sentido que no se lo sacara ni en las entendederas del mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. En resolución, él se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, de poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros y así del encantamiento como pendencieras, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y asentándosele de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquello que maquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para no había otra historia más cierta en el mundo. Gracias. 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 La resolución... ¡Madre mía! No, es el tercero. En resolución se enfrascó tanto en la lectura que si le pasaban las noches leyendo esta sí la he leído. Me falta una. Esta es. Después de saber que este es el segundo, pues entonces a lo mejor lo he terminado. He terminado las tres. Iba a coger otra. Perdonadme. Perdonadme. No, 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 no. Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. En la venta del molinillo, que está situada al final de los famosos campos de Alcudía, según vamos de Castilla a Andalucía, un caluroso día de verano, se encontraron casualmente dos muchachos de unos 14 a 15 años. Ambos agradables, pero muy descuidados, rotos y mal vestidos. Capa no tenían, los calzones eran de tela vasta y las medias eran su propia carne. Esto lo completaban los zapatos, porque los de uno eran alpargatas, desgastadas por el mucho uso, y los del otro estaban agujereados y sin suelas. Traían un sombrero verde, de cazador, el otro un sombrero sin cinta, bajo de copa y con el ala grande y caída. A la espalda y sujetaba por el pecho, traía el primero una camisa amarillenta, recogida como si fuera una bolsa. El otro venía sin cargas, aunque por el pecho se le veía un gran bulto, que no era sino el cuello de los que llamaban balones, grasiento y deshilachado. Dentro de él llevaba envueltos y guardados unos neipes de forma ovalada, porque de utilizarlos se les habían gastado las puntas y para que durasen más se las habían recortado. Estaban los dos quemados del sol. Las uñas las traían largas y negras y las manos no muy limpias. Uno tenía una espada corta y el otro un cuchillo de mango amarillo, de los que suelen utilizar los carniceros. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Gemma Trigueros, de aquí, del barrio. Ahora va a leer Jonathan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan. Para mí es muy entrañable leer en este barrio, que es donde se crió mi padre, Paco del Torta, allá donde usted me estará escuchando. Y, bueno, más o menos todos sabemos cómo comienza el Quijote, pero no todos sabemos cómo termina. Bueno, voy a leer una adaptación de un texto juvenil, digamos, más equible a la lectura. Y sería de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Como las cosas humanas no son eternas, la vida de Don Quijote llegó a su fin, ya fuera por la melancolía que le causaba al verse vencido, o ya sea porque el cielo lo quiso. Cogió una calentura, que lo tuvo seis días en la cama. El cura, el bachiller y el barbero fueron a verle muchas veces y no se quitó de su cabecera Sancho Panza, su buen escudero. Sus amigos intentaban animarle diciendo que tenían ya comprado dos perros, Barcino y Botrón, para que guardaran el ganado. Pero no abandonaba su tristeza. Llamaron al médico, le tomó el pulso y dijo que atendiera a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Lo oyó Don Quijote con el ánimo muy sosegado, pero no su ama, su sobrina y su escudero, que empezaron a llorar tiernamente. Don Quijote pidió que la dejaran dormir y durmió seis horas de un tirón. Al despertar, con su voz muy fuerte, dijo, bendito sea Dios, que tanto bien me ha hecho. Yo tengo juicio ya libre y claro. Si las sombras que puso en él la lectura continua de los detestables libros de caballería, ya conozco sus disparates y sus embustes. Siento que voy a morir y querría mostrar que mi vida no ha sido tan mala como para dejar el nombre de loco. En aquel momento entraron en su aposento el cura, el bachiller y el barbero. Y al verlos, Don Quijote les dijo, ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, el bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula. Ya me son odiosas todas las historias de caballerías. Cuando le oyeron decir esto, creyeron que le había tomado alguna nueva locura. Pero él siguió diciendo, yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa. Tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento. Así suplicó que, mientras el señor cura me confiesa, vaya a buscar al escribano. Lo hicieron así. Y con el escribano llegó también Sancho, que empezó a llorar. El cura, después de confesar, le dijo, Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo, Alonso Quijano, el bueno. Hizo Don Quijote el testamento. Y en él dijo, es mi voluntad que, de ciertos dineros que tiene Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, quiero que no se le pida cuenta alguna, que son todos suyos. Y volviéndose a Sancho, le dijo, perdóname, amigo, ¿De la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo? Ay, respondió Sancho llorando. No se muera a vuestra merced, señor mío, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más. Mire, no sea perezoso, y levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, porque quizá tras alguna mata encontraremos a la señora Doña Dulcenea desencantada. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron. Y además, vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías que es cosa ordinaria, que unos caballeros derriben a otros, y el que es vencido hoy es mañana vencedor. Así que, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza tiene razón, señores, don Quijote, yo fui loco y ya soy cuerdo, fui don Quijote de la mancha, y ahora, como he dicho, Alonso Quijano, el bueno. Y siguió dictando su tentamento, dejó toda su hacienda a su sobrina, Antonia Quijana. Quiso que se pagara a Lama todo el salario del tiempo que le habría servido, y le regaló 20 ducados para un vestido. Y además, su voluntad que constara que si su sobrina quería casarse, fuera con hombre, que no supiera que eran los libros de caballerías. Y si resultaba no ser así, que perdiera todo lo que le dejaba. Y que al cura y al bachiller, y a los que nombraba sus albaceas, en ese caso, distribuyeran sus bienes en obras piadosas. Al acabar su testamento, él le tomó un desmayo. Vivió otros días, en los que se desmayó muy a menudo. Andaba toda la casa alborotada, pero con todo, al heredar, borró un poco la tristeza de Lama, de la sobrina y del mismo Sancho. En fin, llegó al final de Don Quijote, después de haber recibido todos los sacramentos y de haber abominado de los libros de caballerías. El escribano estuvo presente y dijo que nunca había leído en ninguno de ellos que un caballero andante hubiera muerto en su lecho tan sosegada y cristianamente como Don Quijote. El cura pidió al escribano que certificase como Aloncho Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha. Había muerto por causas naturales, para que así ningún otro autor le resucitase falsamente y escribiera inagables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuya aldea no quiso decir Cideamete Benegeli, para que todas las villas y aldeas de la Mancha pelearan entre sí por tenerle como hijo suyo. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Bueno, yo soy Keila y voy a leer un fragmento de La Gitanilla. La Gitanilla es una obra que pertenece a las novelas ejemplares de Cervantes y una cosa curiosa es que es una de sus únicas novelas que utiliza el reino de Murcia como uno de sus escenarios. Esta es una historia de amor que figura como una de las más bellas novelas de la literatura española y que además le da mucha importancia a la honra, a las buenas costumbres de la época y a virtudes como la fidelidad, la dignidad y la determinación. Este fragmento es un poco corto, pero creo que tiene mucha fuerza y me gusta bastante. En pobre acaba el último verso, dijo a esta sazón preciosa. Mala señal. Nunca los enamorados han de decir que son pobres, porque a los principios, a mi parecer, la pobreza es muy enemiga del amor. —¿Quién te enseña eso, rapaza? —dijo uno. —¿Quién me lo ha de enseñar? —respondió princesa. —¿No tengo yo mi alma y mi cuerpo? ¿No tengo ya quince años? Y no soy manca ni renca ni estropeada del entendimiento. Los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de las demás gentes. Siempre se adelantan a sus años. No hay gitano necio ni gitana lerda, que como el sustentar su vida consiste en ser agudos, astutos y embusteros, despabilan el ingenio a cada paso y no dejan que críe moho en ninguna manera. ¿Ven estas muchachas, mis compañeras, que están callando y parecen bobas? Pues entrenles el dedo en la boca y tiéntelas las cordales, y verán lo que verán. No hay muchacha de doce que no sepa lo que de veinte y cinco, porque tienen por maestros y preceptores al diablo y al uso, que les enseña en una hora lo que habían de aprender en un año. Muchas gracias. Gracias. Espera, la tarde te lo pongo. Como en ediciones anteriores, además de hablar del autor que da nombre a las calles, también nos gusta citar a otros autores contemporáneos que se han inspirado o que han aprendido de estos autores. Entonces, vamos al hilo de la gitanilla que ha leído Keila. Yo voy a leer un poema de Federico García Lorca, de su romancero gitano, que es Preciosa y el aire y es un homenaje al personaje de la gitanilla. Y antes me va a ayudar mi amiga Jimena, también vecina de este barrio, a leer un pequeño fragmento de un poema de Cervantes que está incluido en la obra de la gitanilla. ¿Vale, Jimena? Sí. Sí. Cuando preciosa el panderete toca y hiere el dulce sol, los aire vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca, suspensa el alma y la cordura loca. Queda a los dulces actos sobre humanos, que de limpios, de honestos y de sanos, su fama al cielo levantado toca. Venga, pues yo voy a leer el poema, como he dicho, de Lorca, Preciosa y el aire, del romancero gitano. Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra, los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla, se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón, desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa, tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. Cantan las flautas de umbría y el liso gón de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene, sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tienen más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas teñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no bebe. Y mientras cuenta, llorando, su aventura a aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Cortázar escribió un libro muy importante que se llamaba Rayuela y en él he leído que existe relación entre los personajes de Don Quijote y Sancho y los protagonistas de este libro, que se llama, uno es Horacio Oliveira y otro es La Maga. Ahora, en Horacio existe mucho, como digo, de Quijote, al igual que en La Maga existe mucho de Sancho. Horacio era un hombre que vivía en los libros, igual que en La Maga como Sancho, pues vivía más bien en la realidad. A Sancho le gustaba ser Quijote y en Rayuela, a La Maga, pues añora ser Horacio Oliveira. Tanto Sancho como La Maga son personajes espontáneos, tiernos, originales, no se dejan llevar por las convenciones. Y en las dos novelas también se ve como Sancho y La Maga, pues son un complemento. Uno se complementa en el otro porque poseen todo lo que el otro tiene. Y en esa línea, pues he querido leer uno de estos, de los capítulos de Rayuela, que se titula, bueno, es el capítulo 7 de Rayuela. Y este capítulo hay gente que lo considera el capítulo donde mejor se describe el beso de una persona. Y dice así. Capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí. Se superponen. Y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios. Jugando con sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo. Acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos. Como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, con José Antonio concluimos el acto de hoy. Agradecer, que antes no lo he dicho, agradecer a los medios de comunicación, a Barán Día a Día y a Radio Barán, su profesionalidad y su buen hacer. Gracias. Que, bueno, no sabemos bien lo que tenemos, porque hace posible que en cuestión de minutos estén disponibles los contenidos y todos los actos que se hacen en el pueblo para toda la gente que, a lo mejor, queriendo haber venido, no ha podido por lo que sea, ¿no? Muchas gracias a todos, de corazón. Esperamos venir por aquí los que no somos de aquí del barrio, pues igual que hoy, que hemos sentido acompañados por todos y muy bien acogidos. Esperamos venir a ver el riego por goteo, sobre todo, que se va a poner próximamente. Y nada, simplemente decir, olvidé comentar antes que creo que, si no he leído mal, Cervantes, Miguel de Cervantes, cuando murió, él tuvo fama durante su vida, pero poco dinero. Murió pobre, más o menos famoso, pero pobre, y poco después de su muerte, pues prácticamente su obra desapareció. No fue hasta pasado bastante tiempo que se recuperó y, bueno, fijaros lo que hoy en día, que es uno de los autores indispensables, junto con William Shakespeare o Goethe o, bueno, Dante Allier y muchos otros, ¿no? Pero que es un pilar de la literatura universal, ¿no? Cómo son las cosas. Gracias. Y, bueno, simplemente de nuevo daros las gracias y ahora pasaremos a tomarnos aquí una cervecita. Y nada, os esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Y gracias de nuevo a nuestro amigo Samuel. Gracias. 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 Gracias.